tips de autocad número 3 configuración y escalar en la hoja de layout de autocad primero tenemos que configurar nuestra hoja dando clic derecho en la hoja de layout y posteriormente clic en page 0 manager y al abrir la ventana clic en modificar y posteriormente buscamos la opción para exportarlo a pdf yo les recomiendo esta opción ya que así su dibujo sale con mayor calidad y buscamos el tamaño de papel aquí el ejemplo va a ser de 36 x 24 pulgadas o ustedes busquen el tamaño de su hoja de impresión le damos clic y después cambiamos de pulgadas a milímetros y en automático nos cambian la unidad a 1 porque es tamaño real y lo que se va a escalar es el viewport en el área de impresión le pueden dejar el layout o cambiar a windows para seleccionar su hoja pero yo le voy a dejar en layout en el estilo de impresión yo manejo monocromo porque a mí me gusta que mis planos salgan en color negro a excepción si tengo alguna instalación hago que solo salga el color mi instalación pero eso se los mostraré en otro vídeo esta opción de display plot style si la marcamos mostrará el estilo seleccionado arriba en este caso mostrará el estilo monocromo en el layout para que el plano se vea color negro terminamos y le damos clic en ok cerrar y ya tenemos nuestra hoja de 90 por 60 en el layout para crear el espacio de dibujo escribimos el comando viewport enter y le ponemos en single pero tenemos muchas más opciones de las cuales poder elegir pero nos vamos a quedar con la primera y le damos ok arrastramos el cursor para colocar nuestro espacio de dibujo y para poder entrar en ese espacio le damos doble clic adentro y buscamos el dibujo que queremos escalar para poder escalar escribimos el comando zoom enter y después escribimos 1000 diagonal 75 xp esto para una escala de 1 a 75 pero recuerden ponerle al final siempre el xp ya que si no nos escalará de forma correcta y ahora todo lo que esté dentro de ese espacio de dibujo está una escala de 1 a 75 y para salirnos de ahí es con un doble clic fuera o el comando ps paper space y ya podemos mandar imprimir escribiendo el comando plot dándole clic en preview o en ok y así se configura y se escala desde el layout ahora rápidamente aquí sólo podemos ver los estilos de impresión pero no podemos ver la opción de display plot styles esa opción solamente la vemos si nos vamos a pacer on manager cerramos y vamos a la ventana y ahora si desmarcamos esa opción nos mostrará el plano del layout tal cual como lo tenemos en el modelo pero yo les recomiendo tener marcada esa opción para que visualicemos tal cual como se verá en la hoja de impresión entonces regresamos la marcamos le damos ok cerramos y esperemos a que cargue y eso es todo saludos